Merece la pena, porque es un cirugano muy bueno. A mí me ha dado la vida, lo repito, 20 veces. Mi aplauso de las 8 hoy va para este equipo médico, porque creo que es el que he tenido más cercanos, los he visto trabajar y se lo merece. Me ha tocado el euro, millón. Muchas gracias. Yo estoy muy contento, muy contento. Que no, que no me lo he hecho. A mí me dieron que no tenía operación. Chao. Muchísimas gracias. Fui a ver Bernardo y ha sido mi salvador. Gracias por todo. Y a mí me sugiere mucho. ¿Vale, Bernardo? Por supuesto. Un beso, un beso. Me ha quedado un montón de conocirlos y muchísimas gracias. Podría haber quedado una señora para este día. No llega a ser por este hombre que mira cómo me ha dejado, nuevo. A mí me ha cambiado la vida, vaya. Ha venido por veces a verme ya y eso a mí lo siento, lo tengo en el corazón de venir ya a verme. De que no tenga miedo, que no tenga miedo, que se opere. Que se opere y ya verá lo bien que queda. Es que no puede vivir con dolor. Eso no merece una pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!